Turismo en la Municipalidad de Capital y coordinadora de los eventos que se llevan a cabo en los barrios. Marielo, ¿puedes contar un poquito la historia de esto? ¿Cómo nació? Bueno, esto nace por una propuesta en colaboración con Celeste y coordinación de la Secretaría de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad. En otros años se ha estado realizando esta colonia, este año se decidió hacerlo de forma itinerante por varios barrios de la capital. Celeste tiene un gran equipo de profes que se ocupa de varias actividades artísticas y culturales. Entonces, bueno, este año lo hicimos, como te dije recién, de manera itinerante en el barrio Manantiales, en el barrio del Carmen y en la Plaza de Istéfano. Hoy nos encontramos acá en el cierre del barrio Manantiales. En cada cierre de las colonias se hace una obra teatral donde se muestra un poco todo el trabajo que se ha hecho durante semanas con Celeste y los profes, para hacer una producción audiovisual y después poderla pasar en las redes y en algunos lugares para que la gente vea y sobre todo los padres puedan ver el trabajo que se ha realizado durante toda la semana con todos estos trabajos artísticos y culturales que está haciendo Celeste junto con los profes. Celeste, ¿me podés contar un poquito cómo nace esta idea de llevar las actividades a los diferentes barrios? Y bueno, esto es una colonia artística que tiene diferentes disciplinas artísticas como teatro, música, danza, artes visuales y bueno, lo particular que tiene este proyecto, esta colonia artística es que se fusionan las disciplinas y concluyen en una obra de teatro donde se cuenta la idosincrasia del lugar en donde estamos. En este caso, bueno, que estamos en el barrio Manantiales, hemos andado, como dijo Mariano, en el barrio del Carmen y en la plaza Monseñor Di Stefano, en cada sector se contó una historia distinta. Nosotros llegamos sin saber qué vamos a hacer, simplemente entrevistamos a los chicos preguntándoles personajes típicos de su barrio, tal vez si hay algún famoso, alguien que se hizo conocido por algo o algún lugar específico donde hayan encuentros de ellos, como por ejemplo acá al SIC. Y bueno, a través de todos esos testimonios se arma la historia, que sería la dramaturgia de la obra y bueno, siempre tiene que ver mucho con lo que ellos desean, la música que escuchan, está todo enfocado en la edad de ellos, cómo ellos ven el mundo, digamos. ¿En esta obra de teatro participan únicamente los profesores o también hay gente del barrio, chicos del barrio que participan? En las obras de teatro son los alumnos, son los protagonistas, son los actores, son los diseñadores, son los que cantan, o sea, en todas las disciplinas, por ejemplo, en música arman las canciones y las partes musicales, en danza arman las coreografías, en teatro armamos toda la dramaturgia y la actuación y en artes visuales la escenografía y vestuario. Entonces ahí se fusionan las disciplinas y ellos son los protagonistas de todo. Nosotros simplemente compartimos todo lo que sabemos para que ellos transformen el arte y la cultura. Únicamente de lunes a viernes, también sábado y domingo van a realizar este tipo de actividad. Mira, hoy es el último día de la colonia, venimos desde el 18 de enero, como te contábamos, itinerando por varios barrios, el proyecto ha sido dos semanas en cada barrio y con un cierre con la obra. Y hoy es el último día de la colonia y la última obra porque es el último barrio. Seguramente esto va con el tiempo, va a prosperar y se va a seguir haciendo, seguramente. Y es lo que estimamos todos los, más que nada los profesores, los artistas y los papás. Tenemos este proyecto, tiene 11 ediciones ya, se hizo siempre en Capital. Como te contaba, la idea es como que llegue el servicio cultural de forma gratuita a los barrios, a los chicos, a las familias y que no sea difícil que los chicos se encuentren con una clase de teatro, de música, danza, artes visuales, que por ahí es caro pagarlo en forma privada. Y bueno, a través del municipio logramos que eso sea gratuito y eso es muy celebrador. Por lo que podemos observar, la participación de los chicos es importante, es masiva, ¿no? Es importante la participación de los chicos y más a raíz de esta post-pandemia que estamos teniendo. La verdad que tanto todas estas colonias culturales que tiene Celeste, además de la Secretaría, tenemos algunos talleres que han estado brindándose en algunos otros barrios y siguen durante el año. Y bueno, gracias a Dios se llevan todos a cabo con los protocolos vigentes, con la seguridad para los chicos y se van a seguir llevando. Entonces, bueno, tenemos gran convocatoria, hay una planificación anual a donde se van a poder seguir inscribiendo. Celeste siempre ha coordinado y ha colaborado con la Secretaría de Cultura y Turismo, con estas colonias tan importantes y seguramente se van a seguir haciendo para que los chicos de cada barrio puedan desarrollar todas sus habilidades culturales y artísticas, ¿no es cierto? Hablaste de protocolo y hoy por hoy es una parte fundamental en la educación de los chicos y ya imaginando lo que va a ser el comienzo de clase, que esto sirve justamente para tener en cuenta lo que va a pasar en las escuelas. Sí, exactamente, ya es una nueva normalidad la que hablábamos del tema del tapabocas, el tema del distanciamiento, la higiene de cada uno. Los chicos, gracias a Dios, entienden. La verdad que tienen un nivel de aprendizaje formidable y bueno, creo que no hemos tenido inconvenientes.